Hola, hola chicas. Espero que se encuentren súper bien. Gracias por estar en un video más conmigo. Esta propuesta de maquillaje es para primavera. Les subí una foto cuando hice este maquillaje a Instagram. Les gustó mucho. Me lo pidieron que lo hiciera, así que aquí me tienen. Este maquillaje es para todas esas chicas que aún no se animan a utilizar tanto color, que prefieren llevar un look mucho más discreto a uno más llamativo. Y si lo ven, por la parte de arriba son tonos neutrales. Estoy utilizando un dorado. Y por la parte de abajo apliqué una sombra morada. Si este color no te gusta tanto, puedes utilizar otro. Por ejemplo, un color azul, un verde, un naranja, un amarillo, el que tú prefieras. Si notan, este maquillaje tampoco lleva pestañas postizas. Eso es lo que les gustó también, pienso yo. Y los labios van en un tono muy natural. Espero que con este look te sientas súper cómoda para poder utilizar un poquito más de color si no estás acostumbrada. Como ven, este look es súper fácil de hacer, muy sencillito, pero se ve bastante bonito. A mí me gustó muchísimo. Las voy a dejar con el paso a paso de este maquillaje, pero no se olviden que en la parte de abajo siempre les dejo mis redes sociales para que por ahí me puedan seguir. No olvides darle manitas arriba a este video si te gustó. Compartirlo también con tus familiares, con tus amigos, con quien tú quieras. Ya sabes que me ayudas muchísimo. Así que no hablo más y las dejo con el paso a paso. Ya vamos a comenzar con el maquillaje de ojos. Y como ven, pues yo me adelanté un poquitito para no perder el tiempo. Pero antes voy a aplicar un bálsamo hidratante. Este es el P.O.S. De primer de sombras o prebase estaré utilizando esta de Jordana. Una sombra de larga duración. La voy a aplicar sobre la piel de mi párpado. La estaré difuminando con esta brocha de cerdas sintéticas. Tomaré esta paleta de sombras mate de la marca Gelden. Contiene 15 sombras. El primer color que aplicaré será este cafecito cálido con una brocha de difuminar. Esta es de la marca Kala. Tomaré poco color. Para aplicarlo sobre lo que es mi cuenca. Estoy siguiendo la forma de mi ojo. Y básicamente este look, como les decía, es súper sencillo. Además estoy utilizando poquitas brochas. Y con esta vamos a hacer casi todo el trabajo. El siguiente color que utilizaré con la misma brocha será este café más oscuro. Lo estaré aplicando en la mera esquina de mi ojo. Y voy a meter un poquitito con movimientos circulares. Y no voy a meterlo hasta el principio. Simplemente voy a mantenerlo ahí en la esquina del ojo. Mi siguiente sombra será esta en color negro con la misma brocha. Igual estaré tomando poca cantidad y lo aplicaré en esa misma zona. Metiendo el color. Y haciendo movimientos circulares. Para limpiar mi ceja tomaré esta sombra que es un tono vainilla con una brocha plana. Y ya pueden ver que se limpia bastante la ceja. Si te pasaste puedes difuminar. De mi paleta de LA Colors voy a tomar este tono dorado que están viendo con una brocha plana y bien pequeñita. Esta es la 114 de Amours. Lo que haré será concentrar el color en esta zona a toquecitos. Estas sombras me encantan porque en serio que pigmentan demasiado. Me encanta el brillo que tienen. No voy a ponerlo encima del color negro. Solamente voy a llegar hasta esta zona. Voy a concentrar muy bien este color. Quiero que se vea súper intenso. Con la brocha más gordita voy a difuminar un poco aquí. Para iluminar mi lagrimal voy a tomar esta sombra blanca con una brocha pequeñita también. Esta la aplicaré en mi lagrimal y voy a unir un poco con la dorada. Llegó el momento de hacer nuestro delineado. Para esto utilizaré este delineador en plumit de la marca Cermat. Y es de la línea Betty Booth. Así que ya les subí una foto a Instagram donde les dije que me había gustado bastante. Así que vamos a usarlo. Esta vez haré un delineado bastante finito. Muy delgadito. Pero lo que ayudará a levantar nuestro maquillaje va a ser la colita. De la misma prebase que utilicé para el párpado superior voy a aplicarlo en la línea de pestañas inferiores. Para que el color que voy a aplicar después se fije bien y quede intenso. El color que aplicaré será este morado con una brocha plana y pequeña. Este va a ir sobre toda la línea que ya hicimos a toquisitos. Para tener cuidado de que no se vaya a caer en el rostro. Como este maquillaje no lleva pestañas postizas y es importante que utilices un rizador si lo acostumbras a hacerlo. O si no, una buena máscara que destaque tus pestañas. Así que voy a rizarlas. Y estoy utilizando el rizador de Adara Paris. Que ya saben que es mi favorito. Me encanta. Creo que en este momento mis pestañas no se ven nada, pero ahorita se van a ver. La máscara que voy a utilizar será este con argán líquido. Es de la marca Hollywood Cosmetics. Aquí pueden ver el cepillito. Me gusta mucho. Deja las pestañas súper negras y las destaca bastante. Así que si lo ven, cómprenlo. Aquí tú puedes aplicar cuantas capas quieras. De rubor voy a utilizar uno muy natural. Este es de Jordana. Este en el tono Rose Seed. Este es un tono mate. Entonces va a quedar muy natural. Como iluminador estaré utilizando este de Bisú. Que es en el tono 02. Lo estaré aplicando con una brocha de abanico. Sobre mi nariz. Sobre lo que es la punta. Y también sobre mis pómulos. Ahora ya solo nos faltan los labios. Para esto voy a aplicar un labial bastante natural. Y siento que eso fue algo que les gustó mucho en la foto de Instagram. El color que voy a usar será este de Bisú. Es el tono 104. Y como ven es un labial muy natural. Hemos llegado al final de este video, chicas. Pero antes de irme quiero agradecerles todo su cariño y todo su apoyo. Muchas gracias. Si haces este maquillaje me encantaría verlo. Me puedes mandar la foto a cualquiera de mis redes sociales. Que ya saben siempre. Se las dejo aquí abajo en la caja de información. Si eres nuevo en mi canal. Bienvenida. Me llamo Nime. Y no olvides suscribirte a mi canal. Para que te lleguen todas las notificaciones de videos nuevos. Y no te pierdas nada. Así que muchas gracias por su cariño. Las espero en un siguiente video. Bye. Bye.